A medianoche empieza la vida A medianoche empieza el amor Usa disoción, vive compadre Deja la pena, olvide el dolor A medianoche empieza la vida A medianoche empieza el amor Vete a la barra, pide dos tragos Con el embrujo de esta canción Vete a la barra, pide dos tragos Con el embrujo de esta canción Vete a la barra, pide dos tragos Vete a la barra, pide dos tragos Vete a la barra, pide dos tragos